Que vamos a hablar del aceite de oliva, de todo lo que está pasando con el aceite de oliva. Y ahora a ver si se conecta. Buenas tardes querida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, encantada de estar aquí contigo. Que muevo el móvil, perdón. No tengo mucha voz, pero intento subir el tono, no sé si se me oye. Te oye perfectamente. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar hoy aquí, que sé que has venido de viaje y que tienes que estar reventada. Encantada, encantada. Y más cuando se trata de dar a conocer las propiedades del aceite de oliva o cualquier otra peculiaridad que tanto está ahora mismo en el mercado. Bueno, pues te voy a presentar primero de todo, para las personas que no te conocen, hoy entrevistamos a Lucía Matas, que es directora comercial de Almazaras de la Subética, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo. Dicho por tantísimos premios en vuestra variedad hojiblanca, ¿correcto? Sí. Bien. Bueno, Lucía, te voy a hacer así algunas preguntas y vamos a llegar a la que está todo el mundo de los nervios de esto, ¿vale? Pero vamos a hablar primero, que se esperen y que se aguanten, no voy a hacer spoiler, que se esperen y que se aguanten, porque de verdad que las personas que no tienen info sobre el aceite de oliva virgen extra, lo vamos a hacer facilito para que todo el mundo entienda, pero que absorba la información. Primero de todo, ¿qué es el aceite de oliva virgen extra, el AOVE del que todo el mundo habla? Pues es un zumo natural, está catalogado, la diferencia de, por ejemplo, una naranja, por su composición no lo podemos extraer en nuestra casa, tiene que ir al molino para que con los procesos siempre mecánicos, extraerlo. Entonces es un zumo natural, es una grasa, el 99% es grasa y es la grasa más saludable que hay hoy en día. Ok, o sea, cogemos las olivas del árbol y las llevamos a un molino, a una almazara y ahí con un proceso mecánico sale el zumo de la oliva y eso es el aceite de oliva virgen extra. Sí, dependiendo de esa calidad del fruto, dependiendo de esa calidad con la que se ha recolectado, de la higiene, de esa temperatura que utilicemos, pues bueno, es una serie de condiciones que nos van a hacer, que nos den un virgen extra de una altísima calidad o que por el contrario, pues tenga un pequeño defecto algo, sea un virgen o que sea un lampante. Virgen y virgen extra es un zumo de fruta y el lampante también, pero de esa fruta deteriorado, bien por una picada de mosca, bien porque el fruto es muy pasado, ya está fermentado, bueno, una serie de condicionantes, ¿no? Entonces esos aceites, llamados lampantes, quiere decir que tienen una acidez muy alta porque ha fermentado, tienen mal olor y mal sabor. Entonces eso, ¿qué hacemos? Lo llevamos a una refinería y con un proceso químico quitamos todo el mal olor, todo el mal sabor. Se queda un producto neutro, transparente, ni sabe, ni huele, ni siente, ni padece. Entonces con eso, claro, tampoco nos aporta nada, ni aroma, ni sabor, ni color. Se le añade un poquito de virgen o virgen extra y ya tenemos el famoso aceite de oliva. Se hace así y ya tenemos el de oliva, ese extraño que se encuentra en los lineales de los supermercados y que mucha gente sabe lo que compra, pero otra muchísima no tiene ni idea de lo que compra y cree que compra virgen o virgen extra, es decir, el zumo de la oliva, directamente sin ningún tratamiento químico, Sí, lo que es un zumo natural. Yo siempre digo que la diferencia es un zumo natural o el zumo de naranja natural o la fanta de naranja. Correcto, justo, perfecto. Entonces tenemos, dentro del zumo natural tenemos dos tipos, el que es superprimium, que sería el virgen extra porque no tiene ningún defecto, y tenemos el virgen que tiene algún pequeño defecto. Dentro del zumo natural tenemos el de las naranjas nuestras valencianas y el de otras naranjas. Sí, vale. Y luego tenemos la fanta, que sería el lampante. Vale. Entonces, nosotros somos uno de los países productores más importantes del mundo. El mayor productor a día de hoy piensa que la media en años normales, la media de producción está en unos 3 millones de toneladas aproximadamente a nivel mundial. Pues, como millón y medio, aunque tenemos capacidad para 2 millones, pero bueno, vamos a sacar la media, como millón y medio se produce en España. O sea, estamos en el 50% de la producción mundial. Teniendo en cuenta que el 2030 está en Jaén. En Jaén, Córdoba, en Andalucía. Ok, en Andalucía. 30 está, sí, más del 30. Correcto. Y dime una cosa, Lucía. ¿Qué otros países son potentes también? ¿Turquía, Italia? Pues, en segundo lugar estaría Italia, Grecia, Túnez y Turquía. También hay producciones. Esos serían los mayores productores. Ok. Primero, empezando por España y en ese orden. Luego también tenemos plantaciones nuevas, pues, en muchísimos sitios, desde Marruecos, por Sudamérica, en Paraguay, en Argentina, en la zona de California también, incluso en alguna zona de China, ¿no? Pero Japón también, pero son plantaciones muy pequeñitas. O sea, un gran porcentaje, a lo mejor, que nos puede hacer el 10% a nivel mundial. Ok. ¿Y qué propiedades tendría el que hemos dicho la Fanta, o sea, el lampante cero patatero, pero qué propiedades tendría el aceite de oliva virgen o virgen extra? Pues, es un conservante, con lo cual tiene muchísima vitamina E. Y si nos ayuda para conservar antiguamente la matanza, el lomo, el orsa, el chorizo, se freía y se mantenía en el aceite, ¿no? Cuando no había frigorífico. Entonces, es un conservante. Y qué mejor que nos conserve a nosotros. Tiene propiedades de antiinflamatorio. La pena es que todos esos estudios que hay, que son tantos, que se queden, pues, al final en ponencias, a nivel interno de congresos médicos, y nos salgan a la luz. Qué pena que igual que ahora, aquí, permíteme que voy a meter una pequeña cuña con la situación que tenemos actual, que estamos en todos los medios de comunicación a todas las horas por el precio, no se esté cuando salen todos esos estudios tan buenos para nuestra salud, porque es la grasa más saludable que hay. Es, además, en la dieta, dice, bueno, es que me engorda. No me engorda. El aceite de oliva es un saciante. Y quien quiera, yo le invito a que haga la prueba. Un desayuno con un dulce, con un bollo, y un desayuno con una tostada con aceite. Nada que ver, mira. Justo entrevistaba, para estas entrevistas que estoy haciendo, nuevas para mi canal, entrevistaba a una nutricionista, Paloma Quintana, una crack, y justo estábamos hablando del ayuno intermitente. Entonces, justo hablábamos de que, encima de que el cuerpo lleva toda la noche durmiendo, cuando te despiertas te metes un bollo, que es azúcar, hidrato de carbono rápido, pues claro, te viene fatal y no te sacia nada y estás todo el día con un hambre de locos porque te dan picos glucémicos, etc. En cambio, una tostada de pan bueno, con una tostada de oliva virgen extra, vamos que se sacia totalmente. Sí, 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 sí. Aparte de que estamos aportando, también es una grasa que nos aporta aroma y sabor. Por supuesto. Vale. Luego, muchas personas dicen, ¡uy! Es que ¿cómo voy a hacer yo este plato con aceite de oliva virgen extra? ¡Uy! Es que la mayonesa sale muy fuerte. ¡Uy! Bueno, es que dentro del mundo del aceite de oliva, tenemos diferentes variedades de oliva, como de vino, hay la Tempranillo, la Godello, y cada uno utiliza el vino y bebe el vino que quiere, dentro de la oliva también hay variedades, aunque las más frecuentes sean picual o arroquina, pero hay variedades. ¿Cuáles serían las principales? Tenemos, en total, tenemos más de 260 variedades catalogadas, pero bueno, las más comunes son aproximadamente unas 20. Como tú bien has dicho, la de mayor producción es la picual, que cada una además está en una zona, en un entorno, la encontramos en la zona de Jaén, de Córdoba, de Granada, un poquito en Málaga, pero bueno, es la mayor producción, se encuentra en Jaén. Tenemos el Ojiblanco, que es de la zona de Málaga, Picudo, de la zona de Córdoba, tenemos Lechín, tenemos la Monsárabe, tenemos la Arbequina, que también es una variedad, que además se está adaptando muy bien para las nuevas plantaciones, para la plantación de cultivo intensivo y superintensivo, porque se adapta muy bien a la plantación en seto. La Cornicabra, que es de la zona de Toledo, Royal, que también es de la zona de Jaén y también... La Royal me encanta. Sí, sí, sí. La Royal me encanta. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Es una variedad muy parecida también a la Arbequina, pero bueno, con un poquito más de cuerpo y sabor, ¿no? Y luego me gusta mucho la Frantollo también. Sí. La Frantollo es una variedad que viene de Italia, también se adapta muy bien, y la Frantollo la encontramos en las nuevas plantaciones, plantaciones de intensivo o de superintensivo. Aquí también me gustaría, ahora que hemos hablado de la plantación, para que el consumidor conozca los costes que hay de un litro de aceite producido en olivar de montaña a las plantaciones de intensivo o superintensivo, ¿no? En nuestra zona, por ejemplo, en la almacena de la Subbética, que estamos dentro del Parque Natural de la Sierra Subbética, somos olivar tradicional, olivar de montaña, y nosotros tenemos entre 80 y 100 plantas por hectárea. Dependemos de la lluvia del cielo, que últimamente nos está castigando bastante y tan poquito se le ve, y un olivar de intensivo, estamos entre 400 y 500 plantas por hectárea. Y el superintensivo, entre 1.800 y 2.000 plantas por hectárea. Yo creo que al conocer ese número, ya nos podemos imaginar esos costes de recolección, cuando además a eso le sumamos que el año de sequía, como estamos ahora, pues la producción se baja tantísimo, pues que ves olivos y olivos y olivos que no tienen fruto. Que no tienen fruto, claro. Sí, la recolección es mucho más, porque es todo manual, es mucho más costosa, no se puede automatizar, y bueno. Y luego, ¿el fruto sigue siendo del mismo tamaño o también se hace más pequeño? Es decir, ¿tenéis menos rendimiento? No, el rendimiento va en la variedad y va en la lluvia que haya recibido, evidentemente. Cuanto más llueva y en esos momentos óptimos que más lo necesita, sobre todo ahora es un momento muy importante para el engorde de la aceituna y para que se forme el aceite, pues ahora mismo tendríamos que haber recibido entre 40 y 50 litros. Bueno, la media está en 20, en la zona nuestra está en 10, en Córdoba está en 10. ¿Y os han llegado todos los temporales estos que hemos tenido y os han destrozado el campo o habéis sobrevivido? Bueno, ahí sí que hay por zonas que un poquito sí que ha hecho daño, por otras zonas no tanto, pero no tanto como en la zona del norte o zona de Levante, todo ese daño que ha hecho. Ha habido lluvia fuerte, algunas han arrollado un poco, pero no ese daño además que ha sido repetido. Correcto. Vale, pues antes de pasar a los precios, un tema que a mí me... Tú sabes que yo solo cocino con aceite de oliva de gen extra, tú lo sabes, porque además me veis... Bueno, lo sabe medio mundo que me sigue y luego las personas con las que tengo relación del sector sabes que yo solo cocino con aceite de oliva de gen extra, excepto alguna receta tal que le meto aceite de coco o por aromatizar, algo de sésamo en una china, cosas así, pero mi base es comer con aceite de oliva virgen extra. Claro, tengo de varios tipos. Tengo la que le pongo a la ensalada que viene en mi botellita de cristal maravillosa y tengo la garrafa que es con la que cocino cuando tengo que hacer o fritos o otras cosas. Entonces, yo he recibido ciertas críticas en mi perfil porque siempre publico las recetas con aceite de oliva virgen extra. Entonces, aparte del precio, siempre me comentan que es un aceite peor para freír, que aguanta muy mal la temperatura, que se oxida, que bla, 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 bla. ¿Nos puedes dar un poquito de luz en este tema? Bueno, si nos vamos a prueba de laboratorio, que es la prueba RACIMAT donde se someten a la durabilidad de toda la grasa, que es una prueba de laboratorio, el que la grasa que más aguanta la temperatura por su composición, como te indicaba antes, por eso antioxidantes naturales que tiene, es el aceite de oliva virgen extra. Pero si lo comparamos con semillas, como 6, 7 veces más que una semilla, por su composición. La semilla, el momento del punto óptimo de humo lo tiene unos 160 grados y el aceite de oliva virgen extra nos puede llegar a 210 y 220. Si es cierto que no es necesario elevar a esa temperatura, puesto que a 180 nos hace una fritura perfecta. ¿Qué hace el aceite? Al tener ese mayor poder calorífico, si por ejemplo vamos a poner el ejemplo de una croqueta, la envuelve, crea una costra y la va haciendo con su propio jugo, no penetra dentro. Entonces también estamos ingiriendo menor cantidad de grasa y además que, luego que es una grasa más saludable que una grasa de semilla y se degrada muchísimo más lentamente. Entonces, luego también es muy importante dentro de que hay que fríe, es que hay que usar un aceite adecuado para cada uso. No es igual que yo quiera hacer un frito, un sofrito, que ahí lo que quiero es que sea una grasa que se me comporte, que aguante la temperatura, pero no me tiene que aportar sabor, porque el sabor ya me lo da en crudo. Entonces vamos a buscar un aceite, pues de un perfil más maduro. Por ejemplo, en Almazara, pues tenemos desarrollado un aceite especial para freír, un aceite especial para crudo. De hecho, las patatas San Nicacio, si se las conoce, estuvimos con fábrica durante dos años haciendo esas pruebas para llegar a ese aceite que te fríese perfecto, que te aguantase más, que no diese humo, que no diese olores. Y jugando con las variedades nuestras, también tenemos la suerte que nosotros estamos dentro de la nación de origen de Priego de Córdoba y en Almazara de la Subbética tenemos hojiblanco, picudo, picual, que sí que están dentro de la DIO y luego tenemos también albequinos, que tenemos socios que también tienen plantaciones de albequinos, pero ya no está reconocida por la DIO, puesto que son plantaciones más jóvenes y no están catalogadas dentro de la DIO. Bien, pues vamos ya al tema, que es que hija, ¿qué razón tenías con, qué triste que salimos en las noticias por este tema y no hacemos eco, martillo percutor de la suerte que tenemos siendo españoles, viviendo en España, produciendo el mejor aceite del mundo y la mayor cantidad y que eso no sea martillo percutor? Eso no lo puedo entender. Lucía, tú sabes que yo soy megadefensora del producto nuestro. Ojalá, muchas celestes. Necesitamos y queremos muchas celestes. Entonces, cuéntanos desde el lado profesional que os dedicáis a este sector, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenéis que subir los precios? ¿Por qué estáis obligados? Porque no creo que alguien se haya levantado y haya dicho, ay, ¿sabes qué? Voy a subir el precio y que se fastidien. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el origen de todo este problema? A ver, en este momento, como te comentaba al principio, la producción anual, más o menos en España, está en un millón y medio de toneladas. Estas dos últimas campañas están siendo de 750.000 toneladas y este año no hemos llegado a las 700.000 toneladas. Evidentemente, hay menor producción y el consumo que tenemos no llega a cubrir. Eso se puede regular de dos formas. Se puede regular que llegue junio y no tenemos aceite o se regula con el precio. El consumidor sí que hay que reconocer que es muy fiel, está siendo muy fiel, y lo que no se esperaba es que, aún subiendo, el consumidor siguiera consumiendo. Y así ha sido. Evidentemente, a lo mejor cambia hábitos y, pues bueno, si antes hacía cinco fritos, ahora hago uno. Si antes echaba mayor cantidad, menor cantidad. Pero esa es la forma por la que hay para regular cuando hay poca producción. ¿Para qué? Para conseguir llegar hasta final de campaña y enlazar una campaña con otra. Piensa que normalmente lo normal antes era enlazar una campaña con unas de 400 a 500.000 toneladas. Y es que hemos llegado a 700.000 en el año entero. Entonces, ese es el motivo. Luego dicen, ¿el agricultor se está beneficiando, está ganando? No, porque el agricultor se liquida cuando termina la campaña. O sea, nosotros cerramos ahora, nuestro ejercicio es ahora a final de septiembre. Entonces, el agricultor saca la media. El agricultor no va a recibir los 9 euros que hay ahora. El agricultor va a recibir, a lo mejor, 4 o 5. Pero 4 o 5 que ha tenido los mismos gastos de producción, los mismos, y, sin embargo, ha tenido una producción muy pequeña. Entonces, ese es el motivo por el que ahora, pero bueno, parece que interesa, nos desvían para otros temas, y estamos todo el día, todo el día, todo el día. Pero a que no estábamos cuando estaba a 2 euros, 2 euros el litro de aceite, que el agricultor no cubría sus costes. Ahí no se hablaba de ello, ¿verdad? Es que no interesaba. Habría otra noticia de la que hablar. Entonces, desde el sector de verdad de productores, pues, el que no estén, que recibamos memes todo el día, pues, unas son graciosas y otras son que se están forrando. No se está forrando nadie, porque esto no es bueno para nadie. Entonces, ¿qué queremos? Pues, que llegue, no, y que el consumidor, que tan fiel está siendo, no se olvide del producto, y si alguno se va a perder, pero rápidamente por nuestra cultura, volverá cuando los precios vuelvan. Pero que no vuelva el precio a los 2 euros. Porque así, ¿por qué los agricultores se mantenían? Se mantenía el que él tenía su propia finca, y él, si en vez de tener una renta o un sueldo de 1.200, tenía 800, no le importaba porque no tenía gastos, porque era él solo. ¿Qué pasaba? En finca, donde todo eso tenía que ver, con mano de obra contratada, cuando había poca producción, la aceituna se quedaba en los olivos. Y eso es una realidad. Entonces, no tenemos ni que estar a 10 euros, ni tenemos que estar a 2. Tengamos un precio que sea equilibrado, que sea para el agricultor, y que sea bueno para todos. Y yo, otra cosa que también me hacía la reflexión, digo, bueno, ¿cuánto cuesta un cubata? ¿Un gin tonic cuánto cuesta? Pues en Madrid, pues en Madrid 18 euros, por lo menos. Vale, estamos, y nos dura una hora. Si vamos despacito, si no, nos dura menos. El consumo medio de aceite de oliva está entre 11, 12, 13 litros al año, por persona. Y estamos hablando que tendríamos, pues, un litro al mes, y que nos gustaría 10 euros para un mes. Y ahora, un gin tonic, nos lo bebemos en una hora, nos cuesta 18 euros, y no hablamos de ello. ¿Cuánto cuesta un kilo de pistacho? Exactamente. ¿Cuánto cuesta un kilo de cacao? ¿Cuánto cuesta un kilo de almendra? Mira, justamente entrevistaba también a otro compañero relacionado con la agricultura alternativa, con la producción de huevos. Y justo estábamos hablando, al final, claro, le pregunté de los precios, para las personas que van al lineal y no saben si comprar unos u otros, tengan un poco de idea de la diferencia de precios entre unos camperos industriales y unos camperos alternativos o artesanales, para que nos entendamos. Entonces, estábamos viendo la diferencia, y la diferencia más bestia, más bestia entre un ecológico, por ejemplo, o un huevo normal, estándar, y un ecológico, a lo mejor, estábamos viendo la misma variedad entre los dos, ya sea campero, artesanal o industrial, o ecológico, artesanal o industrial, estábamos viendo que lo máximo, máximo, máximo que se disparaba de diferencia era un euro. Lo máximo. Que lo normal eran 20 céntimos, 30 céntimos. Entonces, ¿es de tocos? A ver, tranquila, entiendo que cuando no hay posibilidad y no se puede por economía, perfecto. Eso lo entendemos todos y es perfecto. Pero cuando estamos viendo que sí que quieres hacerlo bien, que quieres elegir desde la información, es decir, que quieres elegir entre campero y ecológico, no que estamos en el otro caso, que no lo puedes elegir, que ya quieres estar ahí, que son 10 o 20 céntimos, o 30 céntimos. O sea, de verdad. Entonces, ¿qué será mejor? Apoyar a una empresa local, nacional, que lo está intentando hacer bien, que paga a sus empleados, que las gallinas están bien, que las olivas están bien, etcétera, etcétera. O sea, lo extrapolo a carne, a todo lo que producimos en España. Sí, sí, sí. A la materia prima. Producimos un montón. ¿No será mejor invertir un poquito más y tener mejor producto? Y no hablo de marcas, hablo de producto. Y de que la economía nuestra funcione mejor que no ir a esos detalles de precios absurdos. Si una tostada, Celeste, si hacemos la media de lo que nos cuesta un litro, pueden ser 20 céntimos, el aceite que le ponemos ahora en este momento. No nos podemos permitir ese desayuno saludable de 20 céntimos, que si nos compramos la magdalena nos va a salir más caro. Claro. O la ensalada, 25, 30 céntimos, alinear una ensalada. Entonces, bueno, es que a veces están demonizando el precio, están... Claro, es que yo creo que, efectivamente, como bien decías, pues hay noticias que llaman más la atención y, claro, eso llega al consumidor. El consumidor está confuso muchas veces porque no entiende ni siquiera la diferencia entre a lo mejor el lampante, el oliva virgen y el oliva virgen extra y a lo mejor se lleva las manos a la cabeza. Entonces, bueno, volviendo al inicio de nuestra conversación, por favor, consumir aceite de oliva virgen extra nuestro, de nuestra tierra. Olvidaros un poquito, si podéis, las personas que podáis, de lo que está pasando con los precios, pensar que hay familias y empresas y personas detrás que no son satán, que no quieren subir los precios porque estén en el Caribe y que están trabajando muchísimo y muy preocupados, que el sector está muy preocupado. Y, bueno, si quieres intervenir y decir alguna cosa más antes de que nos despidamos, estás... Tú reitero lo que tú has dicho. Yo demando más información al consumidor final, pero esa información veraz y que consuman la grasa más saludable a día de hoy que más nos aporta. Consumir virgen extra. Bien. Mira, una cosa que se me ha ocurrido que estoy haciendo con todos los entrevistados. Les hemos propuesto como un reto o una prueba que lo pueden hacer o no y nos lo pueden comentar luego cuando publiquemos por privado, por privado, a mí, lo que sea. Claro, en otros casos era más sencillo porque era un poco más de crecimiento personal o no, porque estoy metiendo nuevas cosas en el perfil. Pero en este caso voy a lanzar este reto. A las personas que sí que tenéis diferentes tipos de aceite en casa, sobre todo, me trajo aceite de oliva virgen extra, que muchas veces lo compramos. Ah, es que me encanta, está muy rico, pero no hemos mirado si es variedad monovarietal, o sea, que solo tiene una variedad, y cuál es, o si es un cupás que tiene varias variedades. Bueno, pues os invito a que cojáis los aceites que tenéis en casa y pichéis e identifiquéis cuál tenéis y si queréis no lo contáis y si tenéis más dudas pues no las preguntáis. Hecho. Yo tengo cuatro monovarietales y Blen. Ya sabes que tengo la zona. Nosotros tenemos hojiblanco, picudo, picual y arbequino. Yo tengo un pupurrí porque gracias a Dios el aceite es mi surrida. Y yo, y vamos, no te gano, tú me ganas con crece, porque además te sigo y veo tú y te felicito y te doy las gracias y te invito a que sigas con esa defensa hacia la OVE, a elaborar que no hay receta que no se pueda hacer con virgen extra, solo hay que buscar esa variedad que para freír siempre busquemos. Aceites que sean de un perfil más maduro porque si freímos con un aceite que sea muy verde nos puede aportar sabor, esa clorofila o anaceta a lo mejor se degrade más prontito. Luego hay variedades que también tienen menos estabilidad como en la arbequina que es exquisita para crudo pero en la fritura pues no nos va a dar tanto rendimiento. Entonces, bueno, busquemos esa información, busquemos esa variedad y ese perfil de aceite y uno para freír y otro para ensalada para crudo. Para crudo, que es la única grasa que nos aporta aroma y sabor y que nos realza un plato. Y salud. Bueno, la salud. La salud lo primero y en grande y en mayúscula. Pues Lucía, les vamos a dejar con que si quieren investiguen en su casa a ver qué aceites tienen, los que lo hayan comprado con nombre y apellido los sabrán y los que no, pues igual nos llevamos sorpresas y nos cuentan. Y que le invitamos también a que prueben muchas variedades. Si al final son muchos sabores para diferentes gustos. La manzanilla sale de una forma, la picual de otra, la arbequina de otra. Si es verdad que tenemos entre dos variedades, la cervácea y las frutales. Las frutales son por la arbequina, entonces yo también llevo, todas llevan frutas, pero más fruta que se acentúa más esas variedades. Y las otras, más cerváceas. Entonces, invitar a que no solo prueben una, cada vez que vean una marca diferente y una variedad diferente, a probarla. Y otra cosa importante, que compremos una botella y consumirla. No la dejemos hoy el año porque la tenemos guardada para las ocasiones. Eso, eso. Porque, si se oxida. Eso, eso. Entonces, intentemos, por eso va en botella oscura. Los enemigos del virgen extra es la luz, el calor y el oxígeno. Entonces, compremos una botella, la consumimos. Después, compramos otra variedad, así. Tener dos, podemos tener, pero siempre para el uso, eso, una, dos botellas y consumamosla pronto, no la tengamos un año abierta. Pues, consumamos más aceite de oliva virgen extra y menos cubatas. No, cubatas también, cubatas también que hay que brindar. Te mando un abrazo muy fuerte, Lucía. Gracias. Muchísimas gracias. Te gusto por esta invitación. Un placer. Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós.